Continuamos con este viaje y estamos en San José del Pacífico, si no viste el vídeo anterior aquí estará apareciendo una etiqueta para que vayas a verlo y después continúes con este vídeo. Como les mencionaba aquí crecen los niños santos, mejor conocidos como los honguitos, los cuales tienen psilocibina, sustancia que provoca un estado místico y te ayuda a sanar. Una medicina que se dio a conocer por María Sabina, una curandera mazateca. El día de nuestra llegada a San José del Pacífico platicamos con una niña que junto con su familia comen honguitos cada año, así que aquí les dejo un poco de esa plática que tuvimos con ella. El ojo es como unos sueños. ¿Sabes como si tú estuvieras soñando en la vida real? Ajá, pero con ojos abiertos. Ok. ¿Y cuántos años tienes? 8. ¿Y hace cuánto hiciste hongos? ¿Hace cuánto fue que los probaste? Hace 7. ¿O sea, cuando tenías 7 años? Hace 7, 6, 5, 4 años. ¿O sea, lo has hecho...? De un año, de dos años, de tres años, de cuatro años, de cinco años, de seis años. ¿O sea, lo haces una vez cada año? Ajá, una vez cada año. ¡Órale! Bueno, pues estos ocho, voy a viajar mañana. ¿Cómo? O sea, mañana vas a hacer una ceremonia de hongos y lo haces con un guía, un chamán. ¿Cómo? No, vamos a buscar por San Miguel, por acá, por todos los lugares. ¿O sea, ustedes agarran y se meten al bosque y caminan? Caminamos y son unos... Ya sabemos nosotros con los hongos. Sí, claro. Y entonces los agarramos o los ponemos en una hoja delgadita o gruesa, entonces nos los llevamos y ya le pedimos al hongo y todo. Y le pedimos al hongo, pedir amor, sabiduría y paz, para poder ser mejores personas y recordar quién es el hongo. En nuestra estancia tuvimos la curiosidad de comer hongos, pero la verdad es que me dio bastante miedo. No por quedar loco o que me pasara algo, sino que como lo menciono, es algo importante y sagrado, por lo que no me gustaría hacerlo de forma recreativa y sin la preparación adecuada para poder realizar una ceremonia. Así que si la vida nos lo permite, en algún otro momento realizaremos una de estas ceremonias. Acabamos de despertar aquí en San José del Pacífico, sin duda alguna es un lugar demasiado mágico, muy bonito. Que lo único que no me ha gustado a mí es el tipo de música y que parece que las costumbres aquí se están perdiendo. Este es un pueblito en donde se dan los hongos, donde nace medicina. Y la medicina para mí es algo serio, que se debe tomar serio. Y mucha gente aquí viene y lo hace recreativamente y está bien, pero creo que está perdiendo su esencia y es lo que debemos de cuidar de estos lugares. Por ahora nos dirigiremos a desayunar unas ricas y deliciosas quesadillas acompañadas de un buen café con vistas espectaculares. Al término de nuestro desayuno, no nos podíamos ir sin subirnos a sus puentes colgantes y vivir esta gran experiencia que se ofrece aquí en San José del Pacífico. Puede que parezca bastante sencillo, pero estos puentes ponen a prueba tus habilidades y te aseguro que pasarás un rato muy divertido. Se encuentran demasiado cerca de donde sea que te estés hospedando, siempre y cuando sea dentro de San José del Pacífico. Ya que no es tan grande y sus precios, tanto en comida, atracciones y hospedaje, se me hizo bastante accesible. Después de estar aquí en San José del Pacífico, un pueblito entre las montañas, demasiado bonito. Un ambiente muy hermoso, nos despedimos de él. Yo les diría, tienen que venir, es un lugar mágico, increíble. A mí me gustaría quedarme más días, más tiempo, pero pues tenemos que continuar con el viaje. Lo especial me pasa que en cada viaje siempre me quiero quedar al lugar que voy. Y aquí es una vida muy tranquila, la verdad está muy barato. Estás en contacto con la naturaleza, el cantar de los pájaros, las aves volando. Es un lugar increíble, mágico. Se los recomiendo 100% y pues espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Así termina nuestro día en San José del Pacífico, pero aún continúa el viaje. Dirección Mazunte, donde nos tocaba manejar unas 4 horas por toda la sierra y que no sabía lo que me esperaría al llegar. Si quieres mantenerte al tanto, no olvides suscribirte al canal, dejar un comentario y nos vemos en la próxima aventura. Gracias.